Nos queremos solidarizar con los papás de UMA, hecho episodio, asesinato trágico que no puede seguir ocurriendo en la República Argentina. Está claro que son ellos o nosotros, y está claro que no estamos dispuestos a convivir con estas lacras como lo venimos haciendo hasta ahora. Y por supuesto que sabemos que no se puede seguir viviendo así. Siempre hablamos de un Estado que tiene que tener cada vez menos peso en algunos ámbitos de la vida de todos los argentinos, como también en la economía, por ejemplo, y en otro montón de cuestiones. No así en seguridad, donde evidentemente el Estado tiene que tener máxima presencia. Y el Gobierno Nacional está dispuesto, con total convicción, a no permitir que estas basuras sigan conviviendo cada día con nosotros. Por supuesto que, y además, los papás de UMA pertenecen a nuestra querida Policía Federal Argentina. Así que, un abrazo enorme para ellos en este terrible, terrible momento. Hoy, por supuesto, se retomaron las reuniones de gabinete, en pos de que el Presidente había tenido un viaje a Davos, en donde, por supuesto, seguimos analizando los diferentes aspectos del Gobierno. Les comento, solo a título informativo, el 134 está recibiendo en el orden de las mil llamadas diarias, que es el tope que hoy está procesando. Por supuesto, tenemos más de 3.000 llamados que se han recibido con algún dato que va a permitir la judicialización de esa denuncia a la línea gratuita y anónima 134. Así que, se ha iniciado el proceso de judicialización de esas extorsiones, de esos aprietes, de esos cobros indebidos, tanto por cuestiones sociales, de asistencia social, como los planes sociales, que ya se los he comentado varias veces, como también acerca de los aprietes o de las amenazas para participar del próximo paro convocado por un sector del sindicalismo. Seguimos, por supuesto, en la reunión de Gabinete, analizando el proceso legislativo en virtud del avance de la Ley Bases. Y analizamos también otra de las herencias que habíamos recibido, que es, bueno, mañana va a terminar el registro de deuda con importadores, que para nosotros es muy importante porque era una deuda que no se sabía bien cuánto era y que estamos terminando de sincerar y, por supuesto, de regularizar. En virtud del impuesto a las ganancias, más allá de que ayer tomó conocimiento público y muchos de ustedes tomaron la noticia, hoy efectivamente va a estar ingresando en el Congreso la ley del impuesto a las ganancias enviada por el Poder Ejecutivo. Y en otro orden de cosas, y ya me abro a preguntas, el Banco Central de la República Argentina nos informa, para que transmitamos a todos, que ha quedado fuera de agenda la extensión de la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales, mecánica que utilizaban muchas veces para hacer frente a necesidades financieras urgentes. Así que, finalizado esto, me abro a las preguntas que crean convenientes. Gracias. Buen día, vocero Ariel Rodríguez de Cadena 3, aquí en Frente Suyo. Teniendo en cuenta que hoy el gobierno, el oficialismo, convocó para las 18 a continuar la discusión de la ley de bases y buscar firmar el dictamen a las 18, también ha habido en las últimas horas expresiones de rechazo de algunos gobernadores, algunos de ellos dialoguistas, como Maximiliano Pujaro, también de Yaryora de Córdoba, sobre un punto puntual, valga la redundancia, que tiene que ver con las retenciones. La pregunta es, ¿piensan o tienen previsto modificar ese ítem de las retenciones? Puntualmente hablamos de las retenciones al campo, soja, maíz, carne, trigo. Bueno, entendemos que es un... Y volviendo al respeto por el debate legislativo, es un tema que se está efectivamente discutiendo en pos de mejorar la idea original y, bueno, claramente entendemos que es una preocupación de los gobernadores en virtud claramente de lo que pasa en cada una de las provincias. Así que, en principio, somos respetuosos de ese debate, de ese avance en el diálogo, y por ahora no tenemos nada para decir, lo diremos cuando efectivamente esté terminado el diálogo y el avance en todo este proceso. ¿Es permeable al gobierno o a una organización? Siempre decimos lo mismo, somos permeables a escuchar, a hacernos entender y, en tal caso, mejorar lo que haya que mejorar. Vosero, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Quería insistir con el tema Congreso. Por un lado, lo que usted anunció, el proyecto de restitución de ganancias. Mi ley ha sido crítico de ese tributo, al punto tal de que lo votó en contra en su momento. Pero la pregunta es, si no es un contrasentido por parte de la administración. Entiendo que hay un planteo de gobernadores que piden esto para sus arcas, pero lo termina enviando al Ejecutivo, si no es un contrasentido en este sentido. Y también le quiero preguntar, justamente por esta ley, bases u ómnibus, cuáles pueden ser las consecuencias directas de que, por ejemplo, hoy no haya un dictamen favorable para el gobierno, o en su defecto, aún avanzando a la sesión, quede trunco el proyecto del gobierno en el recinto. Gracias. Bueno, más allá de que no, empiezo por el final, más allá de que no vemos razones para que efectivamente el proyecto de ley base se termine transformando efectivamente en ley, nosotros estamos haciendo una hipótesis sobre lo que pasaría en caso de que no se apruebe la ley. Y lo cierto es que lo que va a pasar, y te lo anticipo ahora, porque no va a haber otro camino, es efectivamente seguir con el ajuste de las cuentas públicas. Por supuesto que hay que tener en claro que el ajuste de las cuentas públicas va a incluir también el análisis de todas las partidas, todas y cada una de las partidas que el gobierno nacional transfiera a las provincias, en todos los conceptos que se te pueda ocurrir. Digo, está claro que la ley, lo dijimos una y mil veces, es acotar a ser más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, hacia una Argentina en crecimiento, hacia una Argentina que mejore salarios. Y que mejore el nivel de empleo, en caso de que eso no ocurra, el déficit cero, el equilibrio de cuentas públicas, no se negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el gobierno nacional transfiere o aporta a las diferentes provincias sin tener ningún tipo de contemplación y a sabiendas que efectivamente si esta ley, y lo hemos dicho, digamos, esto no lo estoy diciendo ahora, lo hemos dicho en un sinfín de oportunidades, si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el gobierno nacional, sino que también se revisarán dentro del gasto del gobierno nacional, y esto es importante que quede claro, cada una de las partidas que hoy el gobierno nacional transfiere a cada una de las provincias. En relación a ganancias, efectivamente, también lo he explicado al principio de mi ciclo de conferencias, efectivamente el Presidente de la Nación en su calidad de diputado nacional había votado a favor, entendiendo que era parte de la responsabilidad del Poder Legislativo bajar impuestos y que eso debía tener una contrapartida de baja del gasto en su momento era responsabilidad claramente de quien en aquel entonces era el titular del Poder Ejecutivo, y eso no ocurrió, esa contrapartida no ocurrió. Te traigo ahora hasta hoy, para no hablar del pasado, desde esta brutal herencia que hemos recibido, claramente nuestro objetivo está en poner las cuentas públicas en orden. Dentro de este orden, todo movimiento que se haga, por ejemplo, en virtud de que el Congreso termine sesionando y aprobando una nueva ley de ganancias, va a ser claramente temporal. Cuando nosotros tengamos las cuentas en orden y la economía creciendo, no sólo el impuesto a las ganancias va a ir mermando en la cuarta categoría, que es a la que vos te referís, sino que también van a ir mermando otros impuestos que consideramos al menos nefastos en el sistema tributario argentino. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. En primer lugar, quisiera pedirle cuál es la evaluación que hace el Gobierno sobre la convocatoria al paro de mañana, y si ve viable la aplicación del protocolo antipiquete, si la movilización es lo suficientemente masiva como están ya anunciando sus organizadores. Y en segundo lugar, quisiera pedirle una reflexión sobre los dichos del triunfo de la CGT Héctor Daer, que en los últimos días dijo que los legisladores y los dirigentes políticos de la oposición que dialoguen con el Gobierno, y voy a citar textual para no equivocarme, no podrán caminar por la calle. Gracias. Bueno, la verdad es que más allá de que me lo leíste textual, yo no las escuché, las declaraciones. Me resulta extraño que alguien que es parte de la democracia en Argentina indique quiénes pueden y quiénes no pueden caminar por la calle. Así que, a priori, voy a considerar que esas afirmaciones, esas declaraciones no existieron. Porque me parecería, entiendo, preocupante que eso haya ocurrido. La evaluación del paro de mañana en términos de magnitudes y en términos de los operativos de acuerdo a lo que ocurra en la calle, te lo podré contar en tal caso el jueves, ya que no lo desconocemos, cuál va a ser el tamaño de la convocatoria, entendemos que hay gente del lado equivocado de la historia. Y haber anunciado un paro a los poquitos días de haber asumido el Gobierno, de hecho entiendo que fue el anuncio de paro más rápido de la historia de la Argentina que ha hecho parte del sindicalismo, en este caso de la CGT. porque entendemos que están claramente del lado equivocado de la historia cuando lo único que queremos es que quienes ellos representan, que son precisamente los trabajadores, estén mejor. Si ellos consideran que hay que seguir tal como veníamos, con una informalidad récord, con un nivel salarial paupérrimo, con, bueno, ellos lo llaman derechos adquiridos, ¿no? Yo creo que si hay alguien que ha perdido en las últimas décadas y que ha perdido en serio, han sido los trabajadores. Así que la verdad es que sí, consideramos que están del lado equivocado de la historia y que están en contra de la gente que trabaja y están en contra de la gente que quieren o que queremos un país mejor. Así que por ahora no hay más análisis que ese. Y te repito, el jueves en tal caso daremos la conclusión de lo que ocurre el día de mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, perdón, no te ubico. ¿Qué tal? Diego Ruz Díaz de Radio Provincia de Buenos Aires. Le quería consultar en torno a esto que usted decía de impuestos nefastos, si conceptualmente, no queremos hacer futurología, pero el impuesto al IVA también es un impuesto nefasto y que distorsiona el mercado para el gobierno o no. Y si hay una propuesta en ese sentido, también de financiar la demanda y no la oferta, diversificar de alguna manera quienes tienen más ingreso o menos ingreso, o tal vez un IVA restrictivo para los productos de la canasta básica, o bajar algunos puntos del IVA. Conceptualmente digo eso. Y por otro lado, si hay fecha para el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Bueno, a ver, voy a tratar de responderte de acuerdo a lo que entendí de la pregunta porque conceptualmente, digamos, se sabe que efectivamente el IVA, el impuesto al valor agregado, claramente es un impuesto que es regresivo y que claramente lo sufren más los que menos tienen y por supuesto que hay un problema mucho más allá del IVA, que es un impuesto que se aplica en el mundo entero. Entendemos que cualquier impuesto, cualquier cobro que se le haga al contribuyente de manera compulsiva, como son todos los impuestos, es algo que conceptualmente, como lo nombrás vos o como lo definiste vos, nosotros estamos en contra. Pero no sé bien a qué apuntaba tu pregunta con el tema del concepto. No sé si va a haber alguna posibilidad a futuros, obviamente que lo va a anunciar seguramente el Ministro de Economía, pero si está en mente del gobierno, disminuirlo, disminuir en parte, disminuir para un sector de los asalariados, alguna diferenciación tal vez. No, la verdad que no está en evaluación, de todas maneras cualquier novedad que haya con respecto a cambios impositivos, probablemente no sea yo el que lo anuncie, sino que sea la propia cartera económica. De todas maneras, me resulta interesante tu pregunta porque estamos en un debate sobre un déficit fiscal, se conocieron los números del 2023, un déficit del 6,1%, las cuentas están despedazadas y lo que estamos haciendo es lograr el equilibrio fiscal a como dé lugar. Y de hecho vos sabés muy bien que el IVA es uno de los impuestos que mayor representa en la recaudación, así que es una discusión que no está hoy en agenda porque tenemos problemas bastante más urgentes que resolver, pero por supuesto que, como te decía, lo mismo para el impuesto a las ganancias se replica al resto de los impuestos nacionales de toda la economía. Digo, cuando la situación fiscal se corrija y cuando la situación macroeconómica se corrija y cuando la Argentina empieza a crecer como estimamos, efectivamente vamos a estar en línea con empezar a reducir la carga impositiva que todo el mundo sabe que consideramos que es elevadísima. No, no, sigo respondiendo porque si no, por respeto a tus compañeros, como digo siempre. Gracias, perdóname. ¿Qué tal, Manuel? Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Desde el 10 de diciembre a esta parte, ¿qué ha hecho el gobierno para entablar un diálogo esclarecedor con la clase obrera a propósito de esta marcha? ¿Y cómo califica el gobierno hoy, precisamente, la huelga que va a haber mañana a 24 horas? Bueno, lo hablábamos con tu compañera recién. Nosotros entendemos que la marcha de mañana es un absoluto sinsentido. Los propios organizadores la han definido como una marcha que busca voltear, y usaron estas palabras, voltear el DNU y voltear la ley bases, sin entender, tal vez, demasiado, que el Congreso es parte del juego democrático, del juego republicano, y el juego con el que estamos cumpliendo como se debe con cada una de las reglas. Así que no entendemos muy bien qué es lo que quieren voltear cuando todo está dentro de la ley, y al margen de que, conceptualmente, tanto la ley como el DNU buscan mejorarle la vida a todos los argentinos, que eso puede haber alguna falta de entendimiento, por su parte, pero lo que no podemos entender es esta definición de hacer un paro. Probablemente ellos representen a mucha de la gente que ha votado este gobierno, y que quiere dejar de cobrar sueldos miserables, que quiere dejar de vivir en informalidad, y que quiere, además de todo, tener mejores empleos y mejores perspectivas de futuro para ellos y para sus hijos. Tampoco representan ni a los 6 millones de trabajadores privados, ni a los 3 millones y medio de empleados públicos. Así que simplemente, y lo he dicho varias veces, han sido asombrados por la velocidad, por el silencio que han tenido durante tantos años, con niveles de inflación tremendos, con niveles de pobreza tremendos, con una indigencia que le debe dar vergüenza o le debería dar vergüenza a la mayoría de los argentinos, y a aislarnos del mundo y a tener sueldos precarios. Bueno, han mantenido silencio y ahora parece que ese silencio se ha terminado. Bueno, no entendemos bien qué es lo que los duerme y qué es lo que los despierta. Veremos, ya te digo, y en relación a lo que me preguntaba de mañana, misma respuesta que para tu compañera. El jueves haremos las evaluaciones de lo ocurrido en la jornada de mañana, que esperamos, por supuesto, que la gente vaya a trabajar, que pueda regresar tranquila a sus hogares y que sea una jornada donde efectivamente triunfe la libertad. Y esto básicamente radica en que el que quiere ir a trabajar que lo pueda hacer y el que desee parar, porque está convencido de hacerlo, que también lo haga, porque es su derecho, sin complicarle la vida al resto, sin cercenar ningún derecho y sin pretender que los demás se acoplen a algo en lo que la mayoría de la Argentina o de los argentinos no estamos de acuerdo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.